En un ambiente de alegría y festividad, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, junto a autoridades como el subsecretario de Participación Ciudadana y la Secretaria de Desarrollo Social del GDF, hizo la entrega simbólica de vales electrónicos para su canje por útiles y uniformes escolares. En el tema de los útiles se han invertido más de 300 millones, 300 millones que es dinero, precisamente que el gobierno tiene que destinar a esta tarea porque está en la ley. Tenemos precisamente este instrumento que es el vale electrónico, electrónico y si lo estamos haciendo electrónico, pues había que dotar de un extra. ¿Qué quiere decir? Que si alguno de ustedes tiene una papelería también, también puede participar en este programa y con este aparatito que ven ustedes por acá, se coloca a un teléfono puede ser o a una de las tabletas que traen por aquí varios de ustedes, se conecta a internet, se pasa la tarjeta y ahí puede hacer la compra. Y ustedes pueden acudir a cualquier, prácticamente a cualquier papelería, que no se trata solamente de los grandes almacenes, se trata de que participen todos. El doctor Mancera dio a conocer la fecha en que se podrá disfrutar de este beneficio. A partir del 5 de agosto tendremos ya la dispersión de los recursos y ustedes la van a poder utilizar, van a poder encontrar la respuesta de gobierno a que nos comprometimos. Muchas felicidades a todos los niños y a todas las niñas. Gracias. Gracias.